¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace unos momentos, antes de entrar al aire, hacías una pregunta. ¿Quién va a rescatar a los municipios? ¿Quién tiene la obligación? ¿Quiénes son los responsables de lo que padecen los municipios? No, bueno, yo me refería a una nota publicada por Ricardo Alemán en la otra opinión, que precisamente así se llama, esta cabeza así dice, ¿Quién responde por la deuda de los municipios? Es una nota que refiere que hay una consultora de nombre a regional que dice que al concluir el 2013, de los 2.445 municipios del país, sólo 25 de ellos, sólo 25 de casi 2.500, concentran el 50.9% de la deuda pública de los municipios. Y los que están, hay 7 que se encuentran en una etapa crítica a nivel nacional, así es que Cuernavaca puede sentirse tranquilo porque no está en esta lista. Son Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Hermosillo, Cancún, Zapopan y Nuevo Laredo. Y el conjunto de la deuda de estos 7 municipios asciende a unos 46.554 puntos millones de pesos. Y la pregunta que se hace, ¿quién responde por la deuda de los municipios? Porque efectivamente yo no veo ni en Morelos, ni en el país, a un presidente municipal, a un diputado local, a un diputado federal, a un gobernador o al propio presidente de la república que tome este tema. No es agenda pública, no es agenda para el presidente, para la Cámara de Diputados. Para el gobernador del estado, ni para los gobernadores de otros estados, no les interesa lo que puede generar, en lo que puede derivar esto, que es un problema social muy grande, la ingobernabilidad de México. Aquí lo hemos dicho y lo vamos a reiterar. Fueron irresponsables los que pidieron el crédito y los que lo autorizaron, es decir, los presidentes municipales, ahora expresidentes municipales, los exdiputados. Pero esa situación de, bueno, hay responsables y que los municipios se las arreglen como puedan, no es viable porque estamos empezando a ver problemas sociales, conflictos sociales que van a empezar a estallar más y más en los municipios. El delegado de gobernación, Erick Castro Ibarra, en Morelos ve por lo menos seis municipios que ya no van a tener ni para pagar la norma. Hemos tenido sus reuniones a través de las sesiones del IDFON, hemos sido convocados y con mucho gusto hemos ahí planteado la necesidad de buscar otras alternativas de financiamiento. La situación económica que ofrecen los municipios es totalmente lamentable, muchos prácticamente de ellos no tendrán recursos para cubrir los gastos de servicios públicos municipales, ni siquiera pagar la nómina, ni mucho menos. Hemos, así, en un diagnóstico, en un primer diagnóstico tenemos seis municipios que se encuentran en esta situación. Estamos hablando de Cuernavaca, Chutepec, estamos hablando de Cuautla, Zacatepec, Puente de Isla y Amacuzac, de primer rebote. Y obviamente esto implica serios problemas. Entre estos municipios que mencionaba el delegado no se encuentra Tlaquil Tenango, que este viernes anunció que podría cerrar. Vamos con Perla Aguilar a la zona sur para este reporte. El presidente municipal, Mauricio Rodríguez González, anunció que si el gobierno del Estado y el Congreso de Morelos no hacen algo por rescatar al municipio de la crisis financiera en la que se encuentra, el ayuntamiento cerrará en dos meses, ya que la retención de participaciones paraliza a la comuna. Explicó que el cabildo analizará cuáles áreas cerrarán, destacando que será el esfuerzo por mantener vigentes los servicios de agua potable, limpia y registro civil. Dijo que cuenta con el respaldo de los trabajadores quienes están de acuerdo en acudir a Palacio de Gobierno en Cuernavaca para manifestarse. Este mes el gobierno del Estado le descontó el 62% de las participaciones adelantadas a inicio de la administración, equivalente a 967 mil pesos. Es decir, solo les depositó 529 mil pesos y la nómina quincenal del ayuntamiento de Tlaquil Tenango es de 1 millón 50 mil pesos. Tan solo el cabildo absorbe 150 mil pesos quincenales. Punto por punto Como si fuera negocio, Tlaquil Tenango dice, pues no tengo dinero para operar cierro y no atiendo, pero bueno, los municipios tienen obligaciones y responsabilidades con los ciudadanos. Caso Cuernavaca, ya está estallando una crisis que se ve venir más grave, Javier, si no hay una intervención fuerte desde el ambiente de la federación. Erick Castro ya dijo no, no hay forma de que la federación genere un paquete de rescate. El gobierno del Estado tiene que entrarle, los gobiernos municipales tienen que ver cómo solucionan el problema, el Congreso. Lo cierto es que en Cuernavaca, pues, esta semana ya empezó a verse algo de lo que puede pasar. A mí me parece una posición muy comodina del gobierno federal de decir, en el gobierno federal no hay forma de rescatar, a ver cómo le hacen, aventar la bolita para el gobierno del Estado y para los ayuntamientos. No me parece que sea la fórmula política más adecuada para resolver este conflicto que les compete a los tres niveles y a los tres poderes. Bueno, en Cuernavaca estalló ya parte del conflicto un grupo de trabajadores del sindicato democrático, hay tres sindicatos me parece, y bueno, ya un sindicato salió a las calles esta semana y se dio una confrontación con policías porque estaban tomando la tesorería y esto generó un saldo de por lo menos ocho personas detenidas. Hubo reacciones, los trabajadores explican por qué salieron a las calles. Punto por punto. No es válido lo que está pasando, se debe a que estamos en una oposición justa, justa porque no estamos pidiendo nada por encima de la ley, estamos pidiendo lo mínimo, lo mínimo, y eso el ayuntamiento no lo entiende. El ayuntamiento cree que con mandar las fuerzas y todos nos vamos a amedrentar, no, ya no, la gente ya está cansada de tantos atropellos que estamos recibiendo y por eso tan es así que aquí estamos todos, usted vea toda la gente que está aquí pues, y no nos vamos a mover hasta que no liberen a nuestros compañeros que los tienen detenidos. Punto por punto. En otro segmento más adelante vamos a platicar con el regidor Romualdo Salgado y vamos a abordar este tema específico, pero bueno pues adelanto que es una justa demanda de los trabajadores, pero también puede traer alguna intención de algún grupo político, de algún actor político que desde alguna oficina poderosa esté tratando como se ha venido tratando de desestabilizar al gobierno de Jorge Morales Barú desde el inicio de su administración. Pero vamos a escuchar a uno de los detenidos en esta manifestación el jueves y que así relata los hechos. Punto por punto. Pues nos subieron con lujo de violencia a las patrullas y una vez arriba nos siguen ahorcando, a unos compañeros iban pateando, a otros con la máquina para dar toques los iban electrocutando. Después nos llevaron a Torre Morelos, en Torre Morelos nos quedaron como una hora. Nuevamente nos subieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y ahí me hicieron firmar una declaración donde yo manifestaba que no estuve en el lugar antes mencionado, ahora sí que en lo que pasó pues. Punto por punto. El Ayuntamiento de Cuernavaca por conducto de su secretario Enrique Paredes señala que las pérdidas para la ciudad fueron por 5 millones de pesos que no se pudieron recaudar y también afirma por qué tuvo que intervenir la fuerza pública. Punto por punto. Fueron detenidos por resistencia a particulares y porque golpearon a una empleada del Ayuntamiento y a una policía. Entonces vamos a ver el nivel de elección que presentan esas personas para ver si se les pone a disposición del Ministerio Público o no o bien si la policía y la empleada municipal quiere presentar algún tipo de denuncia contra ellos y ahí ya no podríamos nosotros hacer nada en cuestión de negociación. Entonces tenemos que esperar a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana empiece a hacer su parte informativa. Punto por punto. Pues lo habíamos anticipado Andrés, recuerdas y recuerda la audiencia que nos sigue cada semana que desde diciembre del año pasado dijimos que la situación se iba a agravar en los primeros meses de este año para muchos municipios, que en Cuernavaca iba a venir una posible crisis de la prestación de los servicios públicos el problema o el servicio de la recolección de basura ha estado a punto de paralizarse si no es porque ha habido disposición de la empresa CIREC en decir bueno me están pagando mensualmente una cantidad irrisoria 400 mil pesos me parece por el servicio, es decir pagos parciales, pero no ha dejado de prestar el servicio y por otra parte pues el ayuntamiento que ha intentado con la recaudación propia de recursos propios ir dando atención a algunas de las graves necesidades, pero no es Cuernavaca, es Cuautla, es Zacatepec, es Puente de Isla, es Laquiltenango y los municipios se van multiplicando. Y mira, yo para concluir solamente diría que efectivamente el gobierno federal trae una propuesta para que los municipios que están en crisis ahorita no pongan el llamado paripaso, es decir que para las obras federales que se hacen, que en los últimos años se venía acostumbrando que por cada peso que ponía la federación otro peso lo ponía el estado y otro municipio, en esta ocasión se está generando un esquema para que Hacienda Federal autorice que haya municipios que no pongan ningún peso, que propongan su obra y que llegue la federación y el estado y se la hagan y el municipio no ponga el peso porque no lo tiene. Esa es una de las propuestas que se están construyendo, que se están manejando. Ese es en el caso de la obra pública, pero en el caso de las deudas que ya tienen los ayuntamientos, laudos de años anteriores, deudas con sus proveedores, pago de salarios, cuotas sindicales como en este caso de Cuernavaca, ¿cómo se va a resolver? ¿Cómo se va a resolver? Y ahí vuelvo a insistir en que el gobierno en todos sus niveles no está haciendo absolutamente nada. Pero también hay las críticas a los municipios, ¿por qué no han bajado gasto corriente? Sí, desde luego. ¿Por qué han seguido contratando personal? En fin, yo sí te entiendo, pero también yo lo que retomo ahorita es lo que nos mandaron en un tuit esta semana cuando hablábamos del tema, nos mandaron un tuit, dicen ¿y qué hicieron los municipios para no llegar a donde llegaron? No, claro, pero sobre todo yo creo que la crítica, y me sumo a toda la gente, a los ciudadanos que preguntan, bueno, efectivamente el gobierno federal no quiere hacer nada por los ayuntamientos, que se reduzcan la nómina, que se adelgacen el aparato burocrático, sí, pero ¿y qué está pasando? Y no hay un dedo que se esté moviendo desde el más alto poder del país para castigar a todos quienes, no es pecado ni es delito solicitar un crédito, el delito es mal emplearlo como lo emplearon muchas administraciones municipales, Cuernavaca una de ellas, Cuautla, muchas administraciones, allí está el delito, ¿y qué se está haciendo? No se está moviendo un dedo desde la Fiscalía General del Estado ni desde la Procuradía General de la República para castigar a quienes fueron, quienes causaron estos destrozos financieros. Presuntamente. Vamos a mensajes y regresamos. Confirmadamente. Esto es, esto es Punto por Punto, periodismo plural y oportuno, regresamos. Sal de la rutina del fin de semana y disfruta de nuestro tradicional brunch dominical en el restaurante verde fino de Hostería Las Quintas. Deléitate con la enorme variedad de platillos típicos mexicanos e internacionales. Inicia tus mejores días en Hostería Las Quintas. Un lugar con magia. Mi hijo amenazó a una señora. Le dijo que si no le daba 10 mil pesos al mes, se la iba a llevar la ch***. Lo denunciaron. Ahora está en la cárcel. Ni puede ver a sus hijos. Ni puedo negar que ahora es un delincuente. Con tu denuncia al 089, la extorsión se castiga hasta con 22 años de cárcel. Por segundo año consecutivo, en el histórico municipio de Ayala, destinamos 2 millones y medio de pesos para apoyar el cultivo de maíz. El objetivo es obtener más de 2 mil toneladas de grano de gran calidad para disminuir el precio de la tortilla a favor de 4 mil familias de escasos recursos. Ayala es trabajo de todos. En Jutepec hemos inaugurado más de 25 obras de infraestructura urbana, de las cuales destaca el andador domitilo evangelista, con un total de 938 metros cuadrados de construcción y 455 escalones que dan un nuevo sentido al lugar. Transformando nuestro entorno, construimos comunidad. Jutepec, ciudad con sentido social. Nissan Iragorri te presenta la camioneta que no te falló y compartió contigo grandes momentos. Así está el gran lanzamiento de la completamente nueva X-Trail 2015, viernes 15 de agosto a las 19 horas. Confirma tu asistencia en el distribuidor Nissan Iragorri de tu preferencia. No te pierdas de este evento único. X-Trail 2015 te sorprenderá, porque Nissan Iragorri no solo vendemos autos, también sonrisas. Oye Rocío, yo quería estudiar para policía, pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá. No te preocupes, las cosas están cambiando. Este año los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad, mejorando el salario de los policías. Con razón Chichivemos, si le van a entrar. Así es, nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo. Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros. Sí, Abue. Trabajo y Acuerdos, 52ª Legislatura. Imagina a la UAM. La máxima casa de estudios del Estado contribuye al desarrollo de las comunidades a través de la formación integral de las y los jóvenes, la investigación y la extensión de la cultura. Visita nuestra página www.uan.mx. Vive a la UAM, por una humanidad culta, universidad socialmente responsable. Jojutla es verano. Este verano Jojutla lo recibe con los brazos abiertos. Ven y disfruta del Festival de la Guelaquetza y la cultura oaxaqueña en Jojutla. Gastronomía, un clima cálido, excelentes hoteles, balnearios naturales y parques acuáticos donde la diversión nunca termina. Teques, deportes extremos, arte y mucha diversión. Jojutla es verano. Jojutla, gobierno abierto. Hemos implantado nuevos horarios diurnos para la recolección de basura. Evita sacar la basura por las noches o en días que no corresponden. Ayúdanos a mantener tu ciudad limpia y evitar que las alcantarillas se tapen provocando inundaciones. Se aplicarán sanciones para aquellos que no respeten los nuevos horarios. Consulta los horarios llamando al 070 o en www.cuernavaca.gov.mx. Desarrollamos alumnos con pensamiento crítico. Y consciente de su entorno y su papel que desempeñan en este mundo globalizado. Contamos con distintas modalidades, un excelente ambiente, colegiaturas accesibles, instalaciones adecuadas y docentes altamente preparados. Inscripciones abiertas todo el año. SOFISTA es el que hace sabios a otros. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Le vamos a dar la bienvenida a este espacio al regidor de Cuernavaca, Romualdo Salgado, quien nos hace el favor. Acompañado, regidor, bienvenido. Gracias, Andrés. Salgado Valle. Sí, Salgado Valle. Gusto en saludarte, regidor. Muy amable. Son temas varios los que vamos a abordar con el regidor. Tanto de cómo se están recorriendo las colonias, cómo los regidores tienen que regresar, ir hacia donde, junto con los candidatos, a presidentes municipales, a diputados, pidieron el voto para regresar a ver de qué manera se ayuda. O sea, si bien a veces no hay dinero suficiente, Romualdo, pero tiene que haber disposición. Sí, Andrés, yo creo que hoy quienes tenemos un espacio de representación popular en cualquiera de las trincheras o niveles de gobierno, es un compromiso estar al lado de quienes nos dieron la oportunidad de que estemos en nuestro espacio. Entonces, es un compromiso el que debemos de tener todos. independientemente de la afiliación partidista, hoy al ciudadano tenemos que privilegiarlo cuando menos en una atención, que se sienta que tiene la confianza por parte de sus representantes. Y eso estamos haciendo, ¿no? Estamos haciendo una labor de trabajo que tampoco queremos que nos lo agradezcan. Esa es una obligación. Por ello nos pagan, ¿no? Nos pagan por atender a los ciudadanos que nos dieron esa confianza. Y, pues bueno, seguir recobrando muchas veces esa mala imagen que luego tenemos los políticos, de mal calificados, y muchas veces, bueno, es parte por no tener esos compromisos reales con los ciudadanos, ¿no? Vamos a regresar a platicar del tema del trabajo del regidor, porque a veces pareciera la gente, hay una percepción como los diputados efectivamente que no regresan a sus colonias, que no regresan en el caso de los diputados a sus distritos. Y en el caso del regidor Romualdo, en un momento dado, en un momento más adelante nos va a platicar. Quisiera iniciando, iniciar, Romualdo, conocer tu opinión. Este jueves el Sindicato Democrático realiza una manifestación por no pago de cuotas al Instituto de Crédito. Esto deriva en una confrontación, hay cinco detenidos. Este viernes nuevamente manifestación. En fin, se genera, pues, de alguna manera problemas, inestabilidad. Sabemos la crisis financiera por la que está atravesando el ayuntamiento, pero, pues, partamos del hecho de que los trabajadores, de alguna manera, tienen toda la razón, justificada razón, en demandar que el ayuntamiento pague las cuotas que se les descuentan para que ellos puedan tener acceso a los créditos del Instituto. Sí, la verdad es que es un tema complicado. Ustedes lo habían comentado, el ayuntamiento hoy tiene un problema financiero delicado, pero aún así con este problema se ha privilegiado respetar los derechos de los trabajadores, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo enorme para que cada quincena se les pague a los sindicalizados, a los basificados. ¿No ha dejado de pagar corrales? No, en el tema del salario no. Hay algunas prestaciones por las cuales los sindicatos se han inconformado, que son válidas, son derechos adquiridos, pero que el ayuntamiento con este problema financiero no lo ha podido cubrir. Y no es porque no queramos o porque el dinero se vaya a otro lado, es simplemente porque estamos en una situación delicada y grave, que estamos buscando la negociación con las instituciones para ver de qué forma vamos resolviendo este tema. y a otro grado de que inclusive el presidente municipal ha hecho un esfuerzo con el Instituto de Crédito, porque solamente llevamos dos meses de atraso, o sea, no es tanto el problema. Aquí lo que estamos buscando es alguna negociación que nos permita, cuando menos privilegiar el diálogo para que los trabajadores no se queden sin esos derechos y no tengamos lamentablemente este tipo de expresiones, que desde luego son válidas. Nosotros no estamos en contra de que los trabajadores se expresen y de alguna manera busquen solución a sus derechos laborales. Quizás el error, tomar la tesorería que es donde captan los recursos para poder atender las instituciones. Pero mira, yo entiendo muy bien la demanda de los trabajadores. Totalmente. Es totalmente, digo, nadie en sus cabalidades puede pensar que están haciendo mal en exigir su dinero, pero resulta un poco preocupante que de la noche a la mañana se haya radicalizado este movimiento. Cuando había negociaciones, cuando había diálogo, cuando había pláticas con el secretario municipal, lo hemos venido hablando aquí desde hace varias semanas. El fuego hacia el ayuntamiento viene de muchas partes. Mire, yo les quiero comentar que es lamentable que suceda esto, porque en donde captamos los recursos y en donde los ciudadanos van amablemente a contribuir sus impuestos, imagínense, llega la oficina tomada, un problema, que además, pues no nada más es para el ayuntamiento, es para la ciudad, y que estemos nosotros de alguna manera, no permitiendo que el ingreso vaya, porque de alguna manera ese ingreso ayuda a resolver los problemas que traemos, ¿no? Entonces sí tenemos situaciones delicadas con estos temas, porque bueno, son los trabajadores del ayuntamiento, son los comerciantes ambulantes, son los ayudantes municipales, son los del Frente Ciudadano, también enviados. Si hacemos cuenta, yo creo que en esta administración mínimo han tomado unas 40, 50 veces la tesorería. Entonces tampoco creo que sea justo que nos tomen un área de servicio importante en donde los ciudadanos van y pagan, ¿no? O sea, hay otras medidas que hay que hacer, pero bueno, ellos tienen la forma libre de escoger qué tipo de actividad tienen que realizar. Creemos que las manifestaciones son válidas, sin afectar, inclusive a los terceros, ¿no? Ayer se dio un enfrentamiento en trabajadores mismos del ayuntamiento, compañeros del ayuntamiento que son nuestros, por unos estar en contra y otros a favor de cómo se están dando las cosas. Entonces ha habido mucho diálogo con los sindicatos, todos los líderes de los sindicatos, no puede haber ninguna queja que cuando requieren el diálogo con las autoridades, ahí estamos. Y bueno, propiamente es un asunto de recursos. Hemos dejado de desatender actividades importantes del ayuntamiento, ¿no? No hemos comprado herramientas, no hemos comprado cosas que nos puedan servir para mantener la ciudad limpia, para el bacheo, para las lámparas, con tal de privilegiar que los trabajadores del sindicato tengan tiempo y forma. Hay algunos ayuntamientos en donde llevan meses sin pagarles a los sueldos, a los trabajadores. Y también reconocer que se privilegia sindicalizados, se privilegia a las personas que están jubilados y pensionados, se privilegia a los de confianza y al último es el pago que se nos da a cada uno de los que estamos ahí. Entonces creo que el dinero que tenemos es insuficiente para en este momento cubrir con los compromisos que tenemos. Pero a final de cuentas, pues ahí está, ¿no? Es inconcebible que en una solicitud respetuosa, platicada, dialogada, revisada, los diputados no nos den esa posibilidad de poder ampliar un poco más los tiempos. ¿El plazo de pago? Exacto, no era deuda, no era deuda. Hicimos tres intentos, modificamos tres apuntos, tres solicitudes distintas. Fuimos, no nos querían recibir los señores diputados. Y muchas veces, bueno, hubo como cierta resistencia inclusive para hasta el diálogo, ¿no? Entonces yo no entiendo por qué un representante popular que se debe a la ciudad, que se debe al ciudadano, que se debe a todos los que votaron por él, no tenga ese compromiso de decir, bueno, aquí está para que resolvamos los problemas de la ciudad, ¿no? Oye, para finalizar el tema, yo sí quisiera que nos dijeras, estabas a punto de decirnos hace un rato qué va a pasar con lo que estaban reclamando esta semana los trabajadores, las cuotas de crédito. Decías que unos días más iban a analizar el tema. Bueno, la semana pasada el señor presidente nos externó una medida que se va a hacer con el gobierno del estado para ir bajando y se las adelanto porque no es una cuestión privada ni en secreto. El gobierno del estado tiene adeudos de agua de todas sus instituciones, la universidad. Entonces lo que estamos proponiendo es de que ese recurso en lugar de que entre a ZAPAC y se pueda gastar en el momento, mejor se vaya ingresando y se vaya pagando al instituto de crédito y solamente nosotros vamos de alguna manera reconociendo los pagos que se están dando. Porque cuando entra un recurso a ZAPAC o a una institución, pues lógicamente... ¿Para su gasto corriente? Claro, de inmediato se busca cómo resolver otras cosas. Entonces creo que la medida es buena, solamente estamos esperando que el gobernador acepte esta propuesta. Al final de cuentas la obligación del gobierno es que también contribuyan y paguen sus servicios y esa medida nos va a ayudar para ir tratando de ir resolviendo esto y seguramente en unos días está resuelto. Y si todo el mundo pagara lo que le debe a Cuernavaca, la verdad es que no tendría estos problemas con todo y las deudas que se quedaron de la administración pasada. Hay mucha gente que debe agua de años, de décadas, prediales. Pero también en las redes sociales y en la calle, Javier, la gente dice Bueno, está bien, está bien, tiene muchos problemas en Cuernavaca, pero ¿qué han hecho para que los del pasado paguen? Ese es otro tema. Tal vez se llevaron, están acusados de que se llevaron. ¿Qué han hecho para que el gasto corriente baje? Son preguntas que se hacen en la calle y que se hacen en redes sociales. Y con mucho gusto las podemos contestar. No tenemos ningún problema porque tampoco hemos sido omisos a este tema. Hay cosas que no están en nuestras posibilidades. Las denuncias, las demandas ya están elaboradas, ya están procesadas. Y bueno, nosotros no somos Ministerio Público, no somos Fiscalía. Se toca a la Fiscalía. Claro, o sea, nosotros hemos hecho lo que por ley nos corresponde. No podemos hacer más de lo que no nos corresponde porque no somos Ministerios Públicos, porque no somos jueces, porque no somos fiscales. Cada quien tendrá que hacer su trabajo y bueno, tampoco nos vamos a... Se nos está yendo el tiempo muy rápido. Dos preguntas para finalizar, Regidor. ¿Cómo te está yendo en las colonias en ese recorrido que has emprendido para visitar todas las secciones de las colonias de la ciudad? Yo entiendo que en un ambiente de necesidades, pues las exigencias han de ser muchas. Sí, Andrés, Cuernavaca es muy grande. Es una ciudad que ha crecido de manera muy rápida y cada vez tenemos colonias nuevas que requieren todo tipo de servicios, independientemente de las que ya se han conformado desde hace muchos años, principalmente en la deficiencia que tenemos en algunos temas. Entonces, pues yo presido dos comisiones dentro del ayuntamiento, que es la Comisión de Obras Públicas y la Comisión de Seguridad Pública Municipal. Entonces, yo sí tengo el interés de tener diálogos con nuestros vecinos, de escuchar propuestas y de buscar soluciones a la problemática que hay en cada colonia. Entonces, por eso hemos decidido emprender un trabajo ya muy ardo. Casi diario estamos visitando colonias de Cuernavaca. Y bueno, estamos teniendo mucha demanda de soluciones, pero lo que está en nuestras manos lo atendemos de manera inmediata. Hay cosas que la verdad requieren... Hemos visto algunas brigadas por ahí trabajando. Requieren presupuesto, requieren muchas cosas, pero mira, yo creo que hay un tema importante aquí. Yo me estoy enfocando mucho a atender todo lo que tiene que ver, a lo mejor hasta con los grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, nuestros niños. Nuestros niños hay que darles salidas viables para que puedan ser buenos ciudadanos. Y los gobernantes tenemos esa obligación. Entonces, yo estoy apoyando mucho a los niños de las colonias, a los niños en las escuelas, llevándoles material deportivo, llevándoles uniformes deportivos, llevándoles porterías, llevándoles este tipo de materiales que les pueden servir a ellos, ¿no? Y que además, pues los mantienen ocupados en las actividades normales cuando no van a la escuela. Y en lugar de tenerlos en una esquina, a lo mejor ideando cosas, es mejor tenerlos ocupados en haciendo alguna actividad, ¿no? Entonces, me he enfocado mucho a eso y lo seguiremos haciendo. Bueno, esto no termina aquí, vamos a seguir trabajando mucho y lógicamente, pues, Cuernavaca es muy grande, es imposible visitar todas las colonias, pero sí estamos de alguna manera priorizando qué colonias son las que más nos interesa atender de manera personal. La última pregunta, amigo. Bueno, el tema final es el PRI. Ya en los próximos días se toma protesta a los consejos municipales. Romualdo Salgado ha sido presidente del Comité Municipal del PRI, bueno, regidor PRIista. Y viene la renovación de los comités municipales. ¿Cómo estás viendo este proceso? Mira, el proceso del partido y su renovación es importante. Teníamos muchos años que el PRI no se renovaba sus estructuras municipales, sus dirigencias. Y hoy ha habido ánimo para hacerlo. Esto nos ayuda para tener un partido sólido, un partido organizado, un partido que permita estar en condiciones para poder competir en el 2015. Y a mí, como PRIista, pues me interesa que mi partido esté en condiciones de hacerlo. Entonces, pues vamos a trabajar, vamos a coayuvar. No se han peleado hasta el momento. No, hasta ahorita no nos hemos peleado. Ojalá y así continúe este proceso de tregua entre nosotros. Pero bueno, yo creo que la unidad entre nosotros debe ser importante. Y no tanto por un beneficio personal, sino realmente porque quien aspira a un cargo de elección popular o a buscar algo, siempre tendrá que ir pensando en los ciudadanos. Entonces, queremos tener PRIistas, convencidos PRIistas, comprometidos PRIistas, que no sean de voto y olvido. Porque luego en nuestro propio partido pasa, el mal también luego lo tenemos en casa y hay que remediarlo. Entonces, tenemos que buscar la forma de comprometerlo. El que llegue a ser, que cumpla. Así es, regidor, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias, estaremos muy clientes. Andrés, gracias por la invitación. Dando el seguimiento a lo que pasa en el ayuntamiento y desde luego a la actividad que vengas desarrollando. Con mucho gusto. Vamos a unos mensajes, regresamos. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. La temporada de lluvia se acerca. No arrojes basura en los canales, ríos o barrancas. Evita bloquear alcantarillas y depositar escombros sobre los cauces. Evita inundaciones. Todas y todos construimos Jutepec. Jutepec, ciudad con sentido social. El Coruco volverá a latir. Un gobierno de nueva visión. Hemos implantado nuevos horarios diurnos para la recolección de basura. Evita sacar la basura por las noches o en días que no corresponden. Ayúdanos a mantener tu ciudad limpia y evitar que las alcantarillas se tapen provocando inundaciones. Se aplicarán sanciones para aquellos que no respeten los nuevos horarios. Consulta los horarios llamando al 070 o en www.cuernavaca.gov.mx. Desarrollamos alumnos con pensamiento crítico y consciente de su entorno y su papel que desempeñan en este mundo globalizado. Contamos con distintas modalidades, un excelente ambiente, colegiaturas accesibles, instalaciones adecuadas y docentes altamente preparados. Inscripciones abiertas todo el año. Mente sana en cuerpo sano, practico deportes y aprendo leyes. Solo la UCJ me da formación, disciplina y experiencia. ¡Soy UCJ! ¡Soy a toda ley! Imagina a la UAM La máxima casa de estudios del Estado contribuye al desarrollo de las comunidades a través de la formación integral de las y los jóvenes, la investigación y la extensión de la cultura. Visita nuestra página www.uam.mx Vive a la UAM por una humanidad culta, universidad socialmente responsable. Nissan, innovation that excites. Nissan Agrícola te recuerda la importancia de revisar tus servicios de mantenimiento para que no pierdas tu garantía. Este debe ser cada 10.000 kilómetros o cada 6 meses, lo que ocurra primero. Revisamos desde la batería hasta las llantas. Este servicio te dará seguridad y una larga vida a tu Nissan. Visítanos en Avenida Morelos Sur 35, Colonia El Polvorín. O agenda tu cita al 314-3090 extensión 237. Síguenos en Twitter, arroba Nissan Agrícola. Nissan, innovation that excites. Mediante muestras sanguíneas y con autorización de los padres de familia, detectamos problemas de salud en niños de primarias públicas. Para darles atención médica oportuna, totalmente gratis. Porque un niño nutrido aprende mejor. Me da muchísimo gusto saludar al presidente municipal de Emiliano Zapata, el contador Carlos Martínez Varela, con quien vamos a platicar de temas que le importan a los habitantes de este municipio. Presidente, gracias por recibirnos aquí en las oficinas del ayuntamiento. No, Javier, muchas gracias a ti por acudir aquí. Bueno, estoy para servirte aquí. Gracias, muy amable presidente. Bueno, pues, platicar sobre el tema de las finanzas, que es un tema que sigue agobiando a la mayoría de los ayuntamientos. Emiliano Zapata no apareció en la lista de los 14 solicitantes de crédito o refinanciamiento. ¿Había ahí el problema, la amenaza de la destitución del presidente municipal por algunas deudas, por algunos laudos? ¿Cómo se han ido resolviendo todos estos temas, presidente? Bueno, siempre yo lo he dicho, aquí es claro, estamos haciendo unas finanzas de austeridad, estamos trabajando. Al día de hoy, a la fecha, hemos pagado más de 25 millones de pesos en laudos. Vamos tapando un hoyo, destapando otro y vamos haciendo maravillas. Hoy ya la deuda esa tan famosa y tan cuestionada, bueno, ya gracias a la austeridad, al ahorro y sobre todo a la comprensión de muchos de los trabajadores, se ha logrado pagar esa deuda, ¿no? Había ese riesgo de la destitución, ¿de cuánto era este pago que se tenía que hacer y cuándo se concretó ya finalmente poder atender esta demanda? Bueno, se pagó más de 3 millones 800 mil pesos. El problema era que no querían en pagos, siempre era de una sola exhibición. Sabemos que hoy en día la situación financiera está muy difícil, pero bueno, se hizo ahí un esfuerzo sobrehumano y bueno, gracias a Dios se logró cumplir con este tema tan delicado para nuestra administración, ¿no? ¿Cuánto tiene de deuda todavía el ayuntamiento y que, bueno, ahorita han podido, has podido pagar una buena parte, ¿cuánto todavía tiene el compromiso el ayuntamiento? Hoy tenemos una deuda de más de 60 millones de pesos entre laudos y constructoras y proveedores, más de 60 millones de pesos. Estamos trabajando con muchos de estos proveedores, ya hicimos, estamos haciendo pagos, aunque sea de 50, de 100 mil pesos, ir saliendo que se vea la buena voluntad de este gobierno para tratar de sanear las finanzas, ¿no? ¿Cómo hacerle, presidente, para salir de estos problemas, los diputados en el Congreso en la última sesión aprobaron algunos créditos, pero no apoyaron la mayoría de los que se habían presentado, Emiliano Zapata no apareció en la lista, ¿no tiene necesidad tanto de un crédito o qué es lo que sucedió ahí? La necesidad siempre está, tenemos una gran necesidad, pero comentaban ellos que solamente era para infraestructura, nosotros seguimos haciendo calles, seguimos haciendo con lo que bajamos de recursos federales, con lo que aportamos nosotros en lo municipal, seguimos teniendo. Hoy yo más que nada ando buscando un préstamo para tratar de sanear las finanzas, tratamos, vimos con los bancos, estamos viendo con las instituciones mercantiles de cajas o algo para que podamos tratar de solicitar un crédito al menos a corto plazo. Hoy la situación se está complicando más porque, bueno, ya nos, como ustedes saben, ya nos están descontando los adelantos que nos dieron en el mes de diciembre del año pasado. ¿Cuánto se siente para Emiliano Zapata? Son cerca de 20 millones de pesos cuando entramos en la administración. El gobierno del estado nos prestó para que pudiéramos entrar con finanzas o con la gente, el pago de aguinales y todo, pero bueno, hoy a la fecha ya nos están descontando, el cual nos hace más vulnerables, ¿no? Pero, pues bueno, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando. Al día de hoy ya les pagamos a los trabajadores, no tenemos ninguna quincena trazada y bueno, vamos haciendo maravillas, pero bueno, siempre les he dicho que tengan comprensión porque este gobierno les va a pagar todo. Presidente, en el caso de Emiliano Zapata, sino Puente de Ixtla, parece que recurrieron a un amparo precisamente para evitar que el gobierno del estado les empezara a descontar porque había sido el compromiso además de que les iba a empezar a descontar una vez que obtuvieran el crédito o el refinanciamiento del ayuntamiento. El año pasado cuando se presentó este pacto hacendario, Puente de Ixtla ya dio un primer paso. ¿Es posible que algunos otros ayuntamientos, concretamente Emiliano Zapata, se pueda sumar a esta estrategia jurídica? Mira, Javier, yo entiendo esa situación, es tanto válida el amparo de mi amigo Julio como también es válido el descuento del gobierno del estado. Aquí yo creo que es más tratar de dialogar en lo personal, en lo particular, esta situación, tratar de que el gobierno del estado entienda que podemos caer en una crisis en todo el estado porque eso sí nos hace más vulnerables de lo que estamos aún. Nosotros, como lo dije, hemos tratado de luchar contra viento y marea, vamos saliendo en las finanzas con mucha austeridad o sobre todo dándoles la cara y explicándoles a cada una de las personas que vienen aquí a pedir apoyos, a pedir eso, que nos entiendan, que estamos pagando unos laudos muy fuertes, que nos comprendan en esta situación, pero bueno, nosotros más que poner un amparo, creemos que tenemos que llegar al diálogo y sobre todo que haya esa empatía del gobierno del estado. Sabemos que ellos también tienen necesidad, pero bueno, a ellos se les llega de más recursos, nosotros dependemos mucho de esas participaciones y bueno, queremos ahí checar para ver, acercarnos al gobernador para ver en lo particular, ver cómo nos podemos echar la mano. En el caso del crédito que Emiliano Zapata está buscando obtener de las instituciones bancarias, ¿no necesita el aval del Congreso? ¿A cuánto sería este crédito? Mira Javier, hoy ante la situación que estamos pagando ya no ponemos montos, ya lo que queremos es ver quién nos puede echar la mano, quién nos puede ayudar a conseguir ese crédito. Hoy no pudimos, hace cuatro meses, porque nosotros siempre tuvimos la disponibilidad de pagar ese laudo tan famoso, tuvimos viendo instituciones bancarias, pero bueno, nunca nos abrieron las puertas, pero bueno, hoy seguimos luchando, queremos hacer y pues nosotros mínimo necesitamos 30 millones para poder sanear estas cosas, pero vuelves a lo mismo, a corto plazo nos afectaría, ¿no? Claro, el tema del fuero, presidente municipal, hay la intención en el Congreso de restituirles el fuero, porque se dio en cuenta que, bueno, nada más se les quitó a los presidentes municipales, los diputados no se flagelaron en esa forma, pero pusieron en graves problemas a muchos presidentes que tuvieron prácticamente que andar escondidos, huyendo, porque estaban latentes las destituciones y las detenciones. Mira Javier, es un tema muy delicado, el cual sí es triste, sí es penoso, que nada más a nosotros nos quitaran el fuero. Si tuviera una visión más equitativa de todas, nos hubiéramos quitado el fuero todos, ¿no? Los presidentes, los diputados, y así sería más equitativo. Hoy ellos vieron nada más la situación de los presidentes y ellos no, entonces eso pues es algo que en su momento lo platicamos los presidentes, en su momento si ya no lo regresan o no lo regresan, pues nosotros ya vamos para afuera. Yo como les digo, ellos también van a necesitar el día de mañana de un congreso porque muchos quieren ser y bueno, esto es una rueda de la fortuna, ¿no? Aquí seguimos trabajando, nosotros ya no lo den o sigamos igual, pues ya es algo muy personal de ellos, ¿no? No sé con qué fin lo hicieron, pero bueno, solo les puedo decir que sí nos trajo muchos problemas, ¿no? Claro, bueno, y acabo de decir una expresión muy interesante, esto es una rueda de la fortuna, exactamente algunos presidentes municipales van a estar sentados en las curules en la próxima legislatura y muchos de los que hoy son diputados y que se negaron a apoyar a sus compañeros, incluso de partido en muchos casos que están en las presidencias municipales, pues mañana ellos serán los alcaldes y bueno, ya quisiéramos ver cómo van a entonar las canciones en su momento. Presidente, finalmente, pues el municipio no está detenido, sigue haciendo obra, ¿qué es lo más trascendente en la obra pública en este 2014? ¿Cuántos millones están invirtiendo en acciones? Mire, Javier, estamos por iniciar, estamos solventando las situaciones de 2013, ya nos están liberando los recursos y esperamos invertir más de 20 millones de pesos en infraestructura. Hoy la visión, tanto del gobierno municipal como del estatal y federal, estamos luchando por que sean más, estamos bajando más recursos, estamos trabajando y sobre todo vamos a ver las personas donde tengan más el costo-beneficio, que eso es una prioridad de nuestro gobierno. Aquí lo que nos importa es el bienestar de todos los ciudadanos de Emiliano Zapata, no estamos viendo colores, como siempre lo dije desde la administración, hoy hemos hecho más de cuatro parques de usos múltiples, donde vemos una gran cantidad de familias, de niños, porque sabemos que si le ponemos esos espacios vamos a tener mejores ciudadanos de Emiliano Zapata. Gracias, presidente, por recibirnos aquí. Finalmente, algún mensaje que quisieras dirigir a los habitantes de este municipio. Bueno, y solo les digo que estamos para servirles, que aquí está su amigo, que estamos trabajando y sobre todo siempre dando la cara hacia ustedes. Gracias, presidente, muy amable. Vamos a mensajes, regresamos. Esto es, esto es, punto por punto, periodismo plural y oportuno, regresamos. Mi hijo amenazó a una señora, le dijo que si no le daba 10 mil pesos al mes, se la iba a llevar la ch***. Lo denunciaron, ahora está en la cárcel. Ni puede ver a sus hijos, ni puedo negar que ahora es un delincuente. Con su denuncia al 089, la extorsión se castiga hasta con 22 años de cárcel. Mediante muestras sanguíneas y con autorización de los padres de familia, detectamos problemas de salud en niños de primarias públicas, para darles atención médica oportuna, totalmente gratis, porque un niño nutrido aprende mejor. En lo que va del año, con una inversión cercana a los 15 millones de pesos, en Jutepec hemos techado 8 canchas de usos múltiples en escuelas de educación básica. Transformando nuestro entorno, construimos comunidad. Jutepec, ciudad con sentido social. Nissan Iragorri te presenta la camioneta que no te falló y compartió contigo grandes momentos. Así está el gran lanzamiento de la completamente nueva X-Trail 2015, viernes 15 de agosto a las 19 horas. Confirma tu asistencia en el distribuidor Nissan Iragorri de tu preferencia. No te pierdas de este evento único. X-Trail 2015 te sorprenderá, porque Nissan Iragorri no solo vendemos autos, también sonrisas. Escuela Superior de Cuautla Licenciatura en Derecho Licenciatura en Intervención Psicopedagógica Licenciatura en Educación Incorporadas a la SEP Colegiaturas Accesibles Ven, Conócenos y Pide Informes Avenida Reforma 131, Cuautla, Morelos Hemos implantado nuevos horarios diurnos para la recolección de basura. Evita sacar la basura por las noches o en días que no corresponden. Ayúdanos a mantener tu ciudad limpia y evitar que las alcantarillas se tapen provocando inundaciones. Se aplicarán sanciones para aquellos que no respeten los nuevos horarios. Consulta los horarios llamando al 070 o en www.cuernavaca.com.mx Todos le damos valor El Coruco volverá a latir. Un gobierno de nueva visión. ¿Por qué eres UCJ? Somos de segundo semestre. En la UCJ nos enlazó para trabajar en la Fiscalía General del Estado. Y al salir tendremos tres años de experiencia laboral y podremos trabajar donde queramos. Porque aprendo muchísimo en las conferencias, eventos y diplomados de la UCJ. Porque practico mi oratoria y retórica aquí en la sala de juicios orales de la UCJ. ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Uy, pues imagínate. Me quedé sin chamba. Y hazle como nosotros. Nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres. Es como una empresa autosustentable. Y es del gobierno. Ja, compadre. Pero eso es bien difícil. Además se lo dan a quien quieren. Juan, eso ya cambió. Los diputados aprobaron la Ley de Desarrollo Social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente quienes más lo necesitamos. Pues si es así, sí voy. Vamos. Ahora sí. Los diputados están con nosotros. Tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos. Punto por punto. Periodismo plural y oportuno. Vamos al acostumbrado recorrido por la zona sur del estado con Perla Aguilar. La movilización policíaca evitó que una mujer fuera secuestrada el pasado miércoles. Los hechos se registraron en la carretera de Temilpanuevo que conduce al balnero de las Estacas de Tlaldizapán en donde sujetos a bordo de un vehículo Nissan privaron de su libertad a una mujer identificada como hermana de un líder social de la región y quien viajaba en un beatle. Trascendió que los presuntos secuestradores, al ver si descubiertos, optaron por abandonar a su víctima y darse a la fuga por un cerro conocido como el Chiquihuite de Tlaldizapán. El presidente municipal, Matías Quirós Medina, en su cuenta de Twitter, arroba amigos de Quirós, informó alrededor de las 12.30 del día que inhibe mando único intento de secuestro. Por otro lado, informarles que este domingo 3 de agosto a las 8.30 de la mañana se realizará en Jojutla la sexta carrera ecológica que tiene la intención de impulsar el deporte y activar la economía local, así lo informó la alcaldesa Hortencia Figueroa Peralta. Esta carrera es organizada por los comerciantes de Jojutla en representación de Alfonso Ocampo Suazo, quien dijo que la intención de esta carrera es también crear conciencia de que se deben de evitar los asentamientos irregulares que propician la tala de árboles. El punto de salida de la carrera es en los arcos de acceso al municipio para llegar al depósito de agua de El Higuerón para quienes participen en los 8 kilómetros, y quienes opten por los 5 kilómetros será el circuito de la cabeza de Juárez para llegar a la explanada municipal. Finalmente, informarles que el gobernador Graco Ramírez, en su visita a la zona sur de Morelos, anunció que este año no se va a apoyar económicamente a los cañeros debido a la demanda de dumping que el gobierno norteamericano inició contra México. Dijo que no se trata de una situación local, dado que en México son tres las entidades que producen caña, y por lo tanto recomendó a los líderes cañeros de Morelos buscar el apoyo con los 80 diputados cenecistas. El gobierno del estado hará lo propio, dijo con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, para negociar un mejor precio por la tonelada de azúcar. Amigos, hemos llegado al final de esta sección. Hasta la próxima. En Cuautla hay información con Dulce Valdepeña. Adelante, por favor, compañera. Los transportistas de la región oriente se han intensificado sus protestas también por la violencia, donde los asaltos se han extendido hacia el interior de las unidades, con los pasajeros a bordo, pero también se incrementa la inconformidad por la omisión de las autoridades en regular las unidades de transporte foránea de la ruta 85, que asciende pasaje desde el centro de la ciudad, además de la nueva ruta que pretenden abrir desde el municipio de Yautepec a la central de Abastos, donde las rutas 6 y 1 señalan que serían afectadas. En tema cañero, la Unión Local del Ingenio La Veja señaló que por pérdidas en el precio de la vara dulce, dejaron de circular 800 millones de pesos en Morelos. Ante este panorama, el dirigente Félix Rodríguez Sosa lamentó que el gobierno del estado niegue cualquier tipo de apoyo a este sector en subsidios. A su vez, buscan recuperarse de 28 mil toneladas de caña rezagada que quedaron en campos por factores climáticos, por lo que anunció que se pagará una parte al 100% y otra al 66% como resultado de las negociaciones con el Ingenio, con un total de 10 millones de pesos para cañas siniestradas que se cortarán en el mes de diciembre, donde se aprovechará que el cultivo tenga más tonelaje. En el municipio de Temuac, por tres días consecutivos, permanece la protesta de unas 500 personas. Se trata del grupo que hace unas semanas bloquearon la carretera federal a Izúcar de Matamoros ante la falta de apoyos y acercamiento de programas. Hoy reclaman falta de cumplimiento a los compromisos. Sin embargo, ninguna autoridad se ha acercado a ellos. El mismo día se realizó una gira del gobernador del estado por esta región, donde inauguró diversas obras. En Jonacatepec, unos 200 integrantes del SINATREC se manifestaron para exigir oportunidades de empleo en proyectos del gobierno del estado. El sindicato de trabajadores puntualizó que no han sido atendidos y amagaron con hacer presencia en cada evento oficial. Al final se dio una cita en casa de gobierno en la ciudad capitalina, donde el secretario Jorge Meseguer los atendería. Esto es, esto es Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Regresamos. Desarrollamos alumnos con pensamiento crítico y consciente de su entorno y su papel que desempeñan en este mundo globalizado. Contamos con distintas modalidades, un excelente ambiente, colegiaturas accesibles, instalaciones adecuadas y docentes altamente preparados. Inscripciones abiertas todo el año. Sofista es el que hace sabios a otros. En Jutepec, nuestra niñez cuenta con mejores espacios deportivos y para su recreación, como la unidad deportiva de la colonia Tlahuapan, la cancha de fútbol rápido de la colonia Morelos y la cancha de usos múltiples de la unidad habitacional La Rosa. Transformando nuestro entorno, construimos comunidad. Jutepec, ciudad con sentido social. ¡Jujutla es verano! Este verano, Jujutla lo recibe con los brazos abiertos. Ven y disfruta del Festival de la Guela Quetzal y la cultura oaxaqueña en Jujutla. Gastronomía, un clima cálido, excelentes hoteles, balnearios naturales y parques acuáticos donde la diversión nunca termina. Teques, deportes extremos, arte y mucha diversión. ¡Jujutla es verano! Jujutla, gobierno abierto. Imagina a la UAM La máxima casa de estudios del Estado contribuye al desarrollo de las comunidades a través de la formación integral de las y los jóvenes, la investigación y la extensión de la cultura. Visita nuestra página www.uam.mx Vive a la UAM por una humanidad culta, universidad socialmente responsable. Hemos implantado nuevos horarios diurnos para la recolección de basura. Evita sacar la basura por las noches o en días que no corresponden. Ayúdanos a mantener tu ciudad limpia y evitar que las alcantarillas se tapen provocando inundaciones. Se aplicarán sanciones para aquellos que no respeten los nuevos horarios. Consulta los horarios llamando al 070 o en www.cuernavaca.gov.mx ¡Nos le damos valor! Nissan. Innovation that excites. Nissan Agrícola te recuerda la importancia de realizar tus servicios de mantenimiento para que no pierdas tu garantía. Este debe ser cada 10.000 kilómetros o cada 6 meses. ¡Lo que ocurra primero! Revisamos desde la batería hasta las llantas. Este servicio te dará seguridad y una larga vida a tu Nissan. Visítanos en Avenida Morelos Sur 35, Colonia El Polvorín o agenda tu cita al 314-3090 extensión 237. Síguenos en Twitter, arroba Nissan Agrícola. Nissan. Innovation that excites. Por segundo año consecutivo, en el histórico municipio de Ayala destinamos 2 millones y medio de pesos para apoyar el cultivo de maíz. El objetivo es obtener más de 2.000 toneladas de grano de gran calidad para disminuir el precio de la tortilla a favor de 4.000 familias de escasos recursos. Ayala es trabajo de todos. Sal de la rutina del fin de semana y disfruta de nuestro tradicional brunch dominical en el restaurante verde fino de Hostería Las Quintas. Deleítate con la enorme variedad de platillos típicos mexicanos e internacionales. Inicia tus mejores días en Hostería Las Quintas. Un lugar con magia. Oye Rocío, yo quería estudiar para policía, pero los sueldos están bien bajos y no le voy a poder ayudar a mi mamá. No te preocupes, las cosas están cambiando. Este año los diputados cumplieron en destinar mayores recursos a áreas importantes como seguridad, mejorando el salario de los policías. Con razón Chuchimemo, sí le van a entrar. Así es, nuestros diputados saben la importancia y riesgo de su trabajo. ¡Qué bueno que nuestros diputados están con nosotros! Sí, abue. Trabajo y Acuerdos. 52ª Legislatura. ¿Por qué eres UCJ? Somos de segundo semestre. En la UCJ nos enlazó para trabajar en la Fiscalía General del Estado. Y al salir, tendremos tres años de experiencia laboral y podremos trabajar donde queramos. Porque aprendo muchísimo en las conferencias, eventos y diplomados de la UCJ. Porque practico mi oratoria y retórica. Aquí, en la sala de juicios orales de la UCJ. ¡Soy UCJ! ¡Soy el padre! Punto por Punto. Periodismo plural y oportuno. Al inicio de este programa hablábamos de los problemas financieros de muchos municipios en Jutepec. A pesar de ellos, a pesar de que se solicitó el apoyo del Congreso y no se obtuvo la respuesta, pues se sigue trabajando ahí con los recursos propios, Andrés. La Presidenta Municipal, Silvia Salazar, este jueves dio una conferencia de prensa, donde además de hacer la entrega de apoyos a sectores vulnerables de la población de Jutepec, con la puesta en marcha de programas de autogestión alimentaria. Ahí, en el marco de la atención ciudadana que cada jueves lleva a cabo la Presidenta Municipal, informó que a través del Fondo de Aportación Estatal para el Desarrollo Económico, lo que se le conoce como el FAEDE, se logró ampliar en Jutepec el programa de gallinas integrales de traspatio, lo que aunado a los estanques de tilapia y los huertos familiares, de los cuales ya se ha dado cuenta en este espacio, cómo han venido funcionando, refuerza la alimentación, emplea a las familias y se genera un ingreso para las y los vecinos de Jutepec, Andrés. Bueno, pues con eso estamos llegando al final de esta edición, nos vemos mañana en punto de las 8 de la noche, Javier Pina. Nos vemos Andrés Lagunas, buenas noches, pásenle a usted bien. Información, análisis y opinión, punto por punto. Lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto.